Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de programación. Seguimos con el tema de ciclos y en particular seguimos con el tema de patrones de ciclos. Con este concepto de patrones de ciclos me refiero a algunos esquemas o algunas estrategias que se pueden utilizar, que se repiten para muchos algoritmos que uno hace con ciclos. El primero que vimos fue el de incremento. Luego vimos uno de decremento. Es decir, en el de incremento lo que nosotros hacemos normalmente es ir, como el mismo nombre nos dice, aumentando el valor o incrementando el valor de una variable mientras que no se llegue a un límite. Y durante ese proceso puedo hacer muchas instrucciones. Lo vimos de la manera más sencilla, que era ir incrementando una variable e ir imprimiendo valores desde uno hasta que se llegara a un límite, n. El decremento es muy similar, solo que en este caso del decremento lo que hacemos es, dado un valor, empezamos a decrementar hasta llegar a un límite inferior. El ejemplo que vimos es que nos daban un número n positivo y nosotros luego lo que hacíamos era ir decrementando el valor de uno en uno y irlo mostrando en pantalla. De nuevo es un patrón que implica ir disminuyendo el valor de una variable e ir controlando que no se llegue a un límite. El tercero que vamos a ver es la validación de un rango. Es muy útil cuando se quiere validar un valor. Recordemos un poco, nosotros digamos que aquí tenemos un valor, digamos que esto es una recta, aquí tenemos el valor cero, aquí tenemos un valor inicial y aquí tenemos un valor final. Un patrón muy común es que yo quiera verificar si cuando me dan un valor efectivamente se encuentre en este rango. Es decir, que este valor sea mayor o igual que este valor inicial o que sea menor o igual perdón y que sea menor o igual que este valor final. Es decir, que esté en este rango. Si eso llega a pasar el valor que me están ingresando este valor y yo quiero hacer un proceso una función que me lo valide me saldría el valor correctamente solo en el caso de que ese valor se encuentre en este rango. Es decir, que sea mayor o igual que B y menor o igual que F. ¿Cuándo entonces no está en el rango? ¿Cuándo entonces dentro de este proceso debo empezar a repetir y repetir que me ingresen ese valor o que verifiquen que el valor que está ingresado realmente esté en ese rango? Pues es cuando está aquí o ojo o la palabra que estoy diciendo ahí el conector o cuando está aquí. Es decir, cuando el valor es que me están dando B es menor o igual perdón, menor solamente que el BI aquí hay un error porque está en este lado que es un área es un rango que no deseo o cuando me lo dan por aquí es decir, cuando el valor que me están dando cuando este valor que me están dando es mayor que el valor final que yo necesito ahí también hay un error entonces básicamente ¿qué es lo que nosotros queremos? nosotros queremos una función o este padrón que me dice queremos una función donde dado un límite inicial y dado un límite final me salga me salga un valor B que se lee de pantalla pero que se lee de teclado y ese valor está en el rango o sea, ese valor es mayor o igual que el límite inicial y es menor o igual que el límite final es decir, que está en este rango eso es lo que queremos hacer entonces supongamos vamos a mirar aquí cambiar aquí vamos a ver aquí un ejemplo un ejemplo supongamos que el límite inicial es 3 este aquí es 3 y que el límite final es 8 entonces vamos a hacer 10 ejemplos si el valor que me dan es 7 7 está entre 3 y 8 ¿por qué? 7 es mayor que 3 y es menor que 8 es mayor o igual igual entonces cumple pero si por ejemplo el B que me dan es 9 9 es mayor o igual que 3 por este lado estaría bien pero 9 no es menor o igual que 8 este lado estaría mal o sea que esto ya me implicaría que el valor que me están dando no es vale entonces desde un punto de vista de ciclos si a mí me dicen tiene que garantizarme que me va a leer un valor y que el valor va a estar entre un rango inicial y un rango final pues mientras que eso no sea cierto es decir mientras perdón mientras que el valor que me están dando sea menor que el límite inicial o el valor que me están dando sea mayor que el límite final ¿qué tengo que hacer? volver a leer volver a leer y leer y leer cuando ya cumpla que sea mayor o igual al límite inicial y menor o igual al límite final es que esto se nos volverá falso y ya terminará pero esto será falso solamente cuando el número está en el rango si lo miramos un poco desde el punto de vista de aquí vemos el programa que da que da solución a nuestra estrategia entonces miremos entran los dos límites entran los dos límites BI BF me está diciendo digite un valor entre estos simplemente para que sea amigable el usuario entre el valor que me iniciaron como límite inicial y el valor final y lo lee si ese valor que me ingresan está por fuera del rango pues saco un mensaje y vuelvo y solicito el dato y esto se repetirá hasta que me digiten un valor correcto entonces miremos lo que funciona aquí lo vemos un poquito más acá aquí dice digite un valor entre 3 y 8 que es el valor con el que lo estoy probando aquí miren de rango 3,8 o sea que BI es 3 BF es 8 y me sale el mensaje y aquí está esperando la entrada en este instante está justo en esta instrucción entonces digamos yo digito 10 como 10 es mayor que el valor que me están digitando entonces que el valor del límite inicial entonces perdón B es mayor que el límite final que era 8 entonces me dice dato inválido y digito un valor digamos si necesito menos 1 pues vuelvo y me sale menos 1 porque este dato es menor que el límite está por fuera porque es menor que el límite inicial si ya necesitan un 7 el 7 si está en el rango y ya termina la ejecución eso es simplemente lo que se debe hacer entonces hemos visto ya 3 patrones de ciclos incremento decremento y rango que no van a ser de mucha utilidad en muchos o en diferentes tipos de algoritmos muchas gracias y nos vemos en el próximo video